La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es la institución pública más importante del estado de Michoacán, que atiende una matrícula muy importante también a nivel nacional y quiero decirles que una de las ventajas que tienen si llegan a estudiar a esta institución es que es una institución con el 92% de sus programas acreditados, que quiere decir esto, que son programas de calidad reconocidos a nivel nacional y algunos también de ellos están reconocidos a nivel internacional porque su acreditación es ya internacional. ¿Qué beneficios les da esta institución al tener este reconocimiento? Los jóvenes pueden participar en programas de movilidad académica, de movilidad estudiantil en diversas instituciones en el extranjero y pueden irse con becas que les permite una estancia de seis meses a un año dependiendo de la característica que tenga el programa por el cual se van. En este momento la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tiene abierta una segunda convocatoria que va a permitir a los jóvenes que por algún motivo no realizaron su proceso de ingreso a la institución. Ahorita es la oportunidad porque nuestra convocatoria abrió el día 11 de julio y cierra el 31 a las 11.59 de la noche. Es muy importante que verifiquen en la página de la Universidad Michoacana que es www.umich.mx cuáles son las carreras que se están ofertando y que los jóvenes que tienen interés por alguna de ellas que ya hayan realizado también un primer proceso en la convocatoria que recientemente cerró ellos ya pueden realizar un segundo registro y es fundamental que sepan que no van a realizar ningún otro pago ellos van a estar exentos de todos los pagos solo tienen que realizar su registro y presentarse al examen que aplicamos el día 2 de agosto a las 7 de la mañana esto si se debe considerar porque no va a haber una siguiente oportunidad los jóvenes que no fueron promovidos en este momento tienen la oportunidad de elegir de entre las carreras que tenemos en la segunda convocatoria la que sea de su interés para evitar que se presenten de manera tardía a clases ellos van a poder ingresar a tiempo con el resto de sus compañeros que fueron promovidos para que no se retrasen en sus clases insisto, solo tienen que realizar su registro en la página no es esperar un proceso de la comisión de ingreso en este momento lo pueden hacer los jóvenes que no alcancen a imprimir su ficha que realicen su trámite el día 31 de julio y que no alcancen a imprimir su pase de ingreso se deben presentar al examen el día 2 de agosto a las 7 de la mañana si tienen algún problema vamos a tener un equipo de ingenieros que va a estar apoyando la impresión de su ficha para que puedan presentar su examen otra cosa importante es que el examen se va a realizar en el gimnasio de usos múltiples que está ubicado en Ciudad Universitaria y cada una de las áreas va a tener un área de ubicación en el gimnasio, el examen es solo un día no hay diferentes días para el examen quienes no alcancen a presentarse al examen estarán perdiendo la oportunidad si es importante que sepan que no va a haber otro día de aplicación es solo el 2 de agosto y la publicación de resultados la vamos a estar realizando el día 9 de agosto a partir de las 6 de la tarde ¡Suscríbete al canal!